Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos, bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielis. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a este canal. Activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí estamos en la tienda de Old Navy. Me vine a ver si encuentro algunas cositas en liquidaciones y por aquí yo les voy a estar mostrando lo que estuve encontrando aquí en esta tienda de Old Navy, pero recuerden que a veces las liquidaciones varían. Puede ser que en mi tienda estén más económicos y en tu tienda estén más económicos y todo depende pues de lo que tengan en sus tiendas, ¿ok? Así que miren, por aquí les muestro lo que serían estos par de medias que están a $3.49 en liquidación. Yo casi siempre vengo primero para el área de liquidaciones a ver qué encuentro, pero primero les quiero compartir o les quiero comentar si ustedes tienen este cuponcito. A mí me lo estuvieron dando el mes pasado cuando yo estuve realizando una compra precisamente utilizando este cupón que me dice gastar la cantidad de $25 y voy a estar ahorrando lo que son $10. Lo podemos utilizar desde el día de hoy, sábado 16 de julio. Así que nada, vamos a comenzar por aquí con las cositas que hay aquí en liquidaciones. Hay pantalones de niños, camisas. Por aquí estoy en el área de niños. Miren, por aquí hay unos pantalones también con tipo jogger. No es como que tanto el descuento, pero a veces uno los escanea en las maquinitas y salen más económicos porque a veces tienen más porcientos de descuento. Y nada, si es algo que a ustedes les interesa, están chequeando. Miren, este es de $26 en $4.49. Como les comento, estoy aquí en el área de niños, pero hay liquidaciones de niños, de niña, de mujer, de hombre, que más adelante les voy a estar mostrando un poco de lo que hay. Miren estas camisitas de manguita corta, así como para verano, a $5.99 de $12.99. Este, por aquí están esta otra en este otro color, $6.99. Como que no es tanto el descuento, pero pues algo es algo. Casi siempre vengo a comprar la ropa a mis niños. No suelo comprar como que para mí. Miren este otro pantaloncito rosita. Es de niño. Tiene el 50% de descuento de $19.99. Está en $9.99. Me gustó esa rosita. Este, con una camisa verde, no sé, es bien bonito. Miren esta otra camisita también de niños. Siento que a mis hijos no les gustaría ponerse esta camisa, pero está bien bonita, mis chicas. Este, vamos a ver qué más cositas encontramos por aquí. Pantalones también, miren, $3.49 de $8.00. Está súper bien. Vamos a ver este otro que está aquí en $4.99 de $10. Tiene lo que es el 50% de descuento. Miren esta camisita, también el 50% de descuento. Estas son como para la playa y eso. Vamos a ver otros pantalones que hay por aquí también en $6.99 de $20. Por aquí tengo este. También el 50% de descuento de $10. Lo tienen en $5. Este color me gustó. Este naranjadito $6.99 de $25. Me encantó ese color, la naranjadito. Estas otras camisitas también de manga corta. Pantalones cortos para niños, $6.99. Hay bastantes cositas aquí en el área de niños que ustedes pueden darse la vuelta. Miren, este es $19.99. Un pantaloncito blanco. Está $4.99. También otra cosita que yo les he comentado en otros videos que verifiquen las camisas que están así como dobladas. Yo las a veces las saco así para atrás y verifico las etiquetas porque a veces están como que acomodadas ahí y están más económicas. Yo he conseguido camisas a $0.49, a $0.97, a un dólar, un dólar y pico. Casi siempre que voy aquí a esta tienda las verifico. Casi todas esas así dobladas las saco y las verifico como que un poquito las etiquetas porque como les digo, a veces las acomodan y las acomodan pues ahí y pues no sé. Casi siempre encuentro camisas económicas. Pero miren, estas son como de print y eso. Estaban en $6. Casi siempre les compro las camisas a mi niño pequeño aquí porque están en $5 o $4 y es bastante buena la calidad. Miren, aquí hay otros pantalones. $24.99 están en $7.99 para niños. Ahora voy para el área de hombre de adulto que de hecho ya mi niño grande es de aquí y voy y me doy la vuelta también por aquí. $24.99 precio regular están a $9.99 y rosita y amarillo es lo que había aquí. Miren, pues no le gustan este tipo de colores y pantalones. Ya ellos deciden qué ropa ponerse. Miren, aquí habían unas sandalias también de $5. Estaban a $1.49. por aquí habían estas otras también a $1.49. Tenía el 50% de descuento. Realmente no sé si son todas. Miren, esta también $5.99 de $16.99. Voy a estar verificando unas a ver si es que adicional tienen el 50% de descuento. Miren, estas estaban a $0.99. Voy a verificar estas a ver si en la máquina, a ver qué precio me salen para mostrarles que las voy a estar escaneando por aquí. Como les digo, estas estaban a $0.99 y no, sí, están a $0.99. Pensaba que iban a estar a $0.49 con el 50% de descuento. Bueno, pues ahora estoy aquí en el área de mujer. Vamos a ver qué cositas encontramos. Realmente en el área de mujer era donde más cosas habían en liquidaciones. Habían un montón de rack, un montón, un montón de ropa en liquidaciones. Miren, estos pantalones largo, negro a $1.99. Habían ropa súper, súper económica y estaba súper lleno. Miren, este $6.97. Este pantalón largo de mujer. Habían pantalones cortos, habían traje de baño, trajes, maones, jean. Como usted le diga, en Puerto Rico le decimos maones, maón. Este, miren, este tipo jogger también. El color estaba bien bonito. Este otro también jogger. Ahí está Jerry Ann. Corre tirando casi que por toda la tienda. Cuando ellos no tienen algo en la mano, no se quedan quietos. Pero anyways, miren por aquí habían un montón de camisas, mis chicas. Aquí sí que en el área de mujer había mucha, mucha ropa, liquidaciones. Y para estos sitios hay que venir con calma, mirar bien las cositas. Este, y ahora estoy aquí en el área de mujer, pero no es el área de liquidaciones. Estas camisas las sentí de buena calidad. Estaban en $6. Miren, por aquí hay más rack de mujer en liquidaciones. Pantalones cortos, largo, en gym, maón. Miren este, $5.99, chicas. $5.99 este maón. Para mí estaba súper lindo, súper, súper lindo. Este, me gustó el color, me gustó el estilo, me gustó. No tiene roto, que es lo que yo estoy buscando ahora. Pantalones sin rotos. Pero ahora les voy a mostrar estos pantalones que le gustaron a mi niño grande. Es el área de hombre. Estos pantalones son los tipos que él le gusta utilizar ahora. Estaban lindos. Me gustaron también los colores también, pero estaban en $30. Tenía lo que era el 30% de descuento. Por aquí les muestro un poquito. Y nada, mis chicas. Eso sería todo por el videíto de hoy. Bye.